En la situación de Cesaro, que año tras año lo han puesto como segundero y no le han dado ese espacio a ser número uno, ¿me entiendes? Cesaro y Seth Rollins te pueden romper la madre a SmackDown y ponerlo a competir con Raw. Yo pienso que me pidió ahora mismo SmackDown el número uno. Señores, yo sé que muchos te pueden decir lo que sean, pueden decir, pero SmackDown es la marca número uno ahora mismo. Ahora mismo. Y creo que Cesaro, si le dan la oportunidad a Cesaro de ser la cara de SmackDown 100%, de que fluya, de que dé combate, de que le den historias, de que, ¿me entiendes? Que dejen que el hombre se suelte, que abra las manos, que se produzca. Cesaro y Seth Rollins se roban, se roban la WWE. Se roban la WWE sin ellos querer. Si ellos querer, se las roban. Cesaro y Seth Rollins se pueden robar la WWE sin ningún problema. Porque es que son dos buenos luchadores. Número uno, los dos son buenos luchadores. Se golen el tremendo del micrófono. Y Cesaro ha mejorado mucho el micrófono. Cesaro puede ser una estrella de la top. Sin ninguna duda. Y Cesaro tiene una fanaticada fiel. Cesaro y Section son una fanaticada fiel. Saludos para Juan Camilo Sánchez Mora. Saludos para todos ahí en los comentarios. David, Luis. Lo que es Cesaro tiene una fanaticada fiel. La gente de WWE, Cesaro Section, la sección de Cesaro, son gente que son locos con Cesaro. ¿O estoy diciéndolo incorrecto? No. Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad como tiene que ser. Como tiene que ser, Cesaro va a romper. Yo no tengo ninguna duda que lo de Cesaro va a romper. Y para WrestleMania, yo veo a Cesaro vs Seth Rollins. Cesaro vs Seth Rollins en WrestleMania se tiene que dar. Porque eso es. Eso es lo que va. Eso es lo que todo el mundo quiere. La WWE nos... Y esa gente da un tremendo combate en SmackDown. Es que yo no puedo entender por qué no darían ese combate necesario a Seth Rollins. Se tiene que dar. Como yo vi el pasado SmackDown, el pasado SmackDown del 26 de febrero, se vio que estaban los dos muy interesados en hacer un combate y se vio que estaban bien encajados para armar algo bien increíble para WrestleMania entre Cesaro y Seth Rollins. Se vio que están preparando algo en SmackDown para Cesaro y Seth Rollins. Y creo que esa historia se va a llevar a WrestleMania. Se la van a llevar a WrestleMania. Tengan pendiente. Cuando ustedes ven a Cesaro y a Seth Rollins rompiendo WrestleMania, se van a acordar de ello. Se van a acordar de mí. Cesaro vs Seth Rollins. Cesaro vs Seth Rollins. Cesaro.